Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO! Primero que nada, un saludo a Villamizar995. Gracias por participar. Bienvenido al canal, que es la primera vez que apareces en el canal. Y empezamos con las peleas de PvP. Vamos a analizar hoy a nada más ni nada menos que a Ludicolor. Lo están viendo en pantalla, nuestro Pokémon insignia ya del canal, que lo pongo siempre en los directos. Siempre está bailando por ahí, haciendo de las suyas, que se convirtió en uno de mis Pokémon favoritos, pero desde lejos. Siempre me gustó, pero como que ahora le empecé a agarrar más cariño al buen Ludicolor. Me encanta, me encanta el Ludicolor. Bueno, ranking 1 de PvP para Ludicolor es 0.15.15. Lo podés estar viendo en pantalla todavía todo, obviamente, pero igual se los voy a decir para hacer un poquito de relleno. El máximo CP es 1496, ataque de 114, defensa de 126 y vitalidad de 126. Tiene que tener los ataques, según PvP, obviamente, burbuja, energibola y rayo hielo. Para cargar, tirar un rayo hielo o energibola es 5 burbujas, así que es casi imposible baitear, ¿no? Es una o la otra, no hay chance de cargar un poquito de más y decir, bueno, te voy a tirar un hidrobomba. En realidad sí, porque puede tener hidrobomba Ludicolor, así que podés baitear. Pero bueno, si saben, contra el oponente que van a pelear, tiene estos dos ataques. Es como que, está bien, te voy a tirar energibola o rayo hielo. Yo lo llevo así. La pensé llevarla con hidrobomba, pero no, en esta copa como que no. Prefiero rayo hielo para aguantarme esos plantas que, digamos que es bastante débil a los plantas Ludicolor. Les saca bastante. Pero bueno, sus top counters de Ludicolor son Mantine, Cherrim, el otro Cherrim tapadito, el Celebi y Semi-Sage. Que Semi-Sage es el monito verde de, creo que cuarta generación o quinta, me parece cuarta, no me acuerdo. Yo jugué hasta cuarta y hasta ahí no jugué más. Después de los Pokémon originales. Después, bueno, obviamente sus K-Matchups son Azumarill, Cathorn, Quagsire, Ampharos y Cradily. Cradily va a estar mucho, de hecho, en esta copa va a estar bastante. Yo me lo tiraron mucho, entonces es bueno tenerlo en cuenta porque un rayo hielo le saca bastante, bastante vida. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, empecemos a comentar las peleas que, bueno, acá vemos a Ludicolor enfrentándose a este queridísimo Galvántula. Le va a tirar un Discharge que no lo aguanta, por poco no lo aguanta. Igual porque Discharge saca más o menos esa energía, pero bueno, ahí ya estaba medio muerto. Y acá, bueno, llegó el primero al ataque cargado, me va a tirar el Backbass y es CG para nosotros. Acá, bueno, buenas peleas. Ahora vamos a pasar a la siguiente pelea contra Andrés Burri. Bienvenido al canal, que es la primera vez que apareces también. Muchas felicidades. Vamos a empezar con la pelea Ludicolor. Empezamos de Lead Ludicolor. Intenté hacer, me dijeron también en los comentarios que inicie con el Pokémon que iba a probar. Y lo hice en algunas peleas, pero en otras peleas no porque como que la gente se da cuenta, ¿no? Se da cuenta y si lo hago en video, con la gente que peleo generalmente, va a saber que el primero que le tiro yo me va a tirar el Counter todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, cuestión, que también me habían dicho en los comentarios que pruebe a Ludicolor, por eso estoy probando a Ludicolor. Y dije, ¿por qué no? A ver, Ludicolor, Ludicolor tiene que estar. Y acá está, acá lo estoy probando, así que no me acuerdo el nombre exacto de este muchacho que me recomendó usar a Ludicolor. Me recomendó, me retó básicamente usar a Ludicolor, pero si me acuerdo, lo busco, lo pongo acá en el video. Muchas gracias por esa recomendación y gracias por comentar. Bueno, le tiramos un Hitran, él me tira a Mantine, yo le voy a tirar un puño incremento para poder boostearme el ataque un poco. Y poder tirarle, llegarle a tirar otro puño trueno. Otro puño trueno, un puño trueno usando un escudito acá, o capaz no, no, me parece que no lo uso. No lo uso porque sabemos que aguantaba el Beam y aguantaba también el Aerial Ace, también lo aguantaba el Hitran. ¿Hitran es un Pokémon? Hitran no, perdón, Hitran no. Hitmore, Hitmore. El otro día también, cuando hice el video de Hitmore, dije muchas veces Hitran, y no es Hitran, es Hitmore. 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 Le tiramos un puño trueno y le rompemos todo ese Mantine, le tiramos a nuestro querido Galvantura, lo bajamos de un hit. Y acá queremos abrir la ventanita del cambio para que Ludicolor reciba el daño de ese Water Ball. Pero lamentablemente no salió. Pero bueno, nos quedamos en la pelea, le pegamos un par de Chirlos más, nos va a tirar otro cargado, lo cual no va a ser suficiente para debilitarlo Galvantula. Pero podemos tirar un ataque cargado a lo que venga, que vendría a ser en este caso, es un mismísimo Galvantula. Le cargamos hasta el excelente y ¡pam! Le sacamos un montonazo de vida, cambiamos a Ludicolor para que remate a ese Galvantula. Y ahí está. Ahora pasamos a la siguiente pelea contra Garompina, que Garompina, muy muy buen jugador de PvP, hace unos cambios brutales. Pero bueno, puse esta pelea porque creo que esta es la que más se veía Ludicolor en acción, ¿no? Creo que esta la perdí. Pero bueno, le gané una a Garompina. ¿A qué? No sé por qué hice un genial, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, le pegó, se lo comió todo con patatas. Y acá, me voy a cubrir, sea Octazuka o sea Outrage, me mata igual, así que da, me lo dejo pasar. Entro con Ludicolor, lo pegamos un poquito y me lo quiero farmear. Me lo quiero farmear a ver si llegaba a farmear al Kindra, pero no. Llega con un chin de vida y ya a mí me hace, me obliga a gastar un escudo por miedo a que sea Outrage. Y ahí, bueno, ahí ya me sacó un escudo y encima me bajó el ataque. Así que Kindra también es una buena opción para piquear. Me tira a su queridísimo Shiftry. Le voy a tirar un rayo hielo, lo cual no le va a estar sacando mucho daño porque me bajó el ataque. Si no, le habría hecho muchísimo más daño. Le voy a tirar otro rayo hielo, pero sin antes usar el escudo porque Shiftry es una cosa spamera hermosa. Me tira a Leaf Blade. Le voy a tirar otro rayo hielo a Shiftry, cargándolo hasta el excelente, obviamente. Y claro que se va a cubrir. Claro que se va a cubrirle, que tenía dos escudos. No veo la necesidad de no cubrirse ahí ese ataque. Acá, bueno, yo ya estoy sin escudos. Así que chau chau, Ludicolor, adiós. Bailate arriba de tu tumba. Y pasamos con Hitran, que ahí me hace un cambiazo rápido a Galbantula, lo cual es débil a Hitran. Pero en estas condiciones, yo sin escudos, un Discharge o un Bug Boss me hace bastante daño. Me va a tirar, seguramente me va a tirar Discharge. Me tiro Discharge. Me lo mata y es GG para mí. Así que muy buenas peleas, muchas gracias. Pasamos a contra el entrenador Germán Rodri. Germán Rodri, te mando un saludo muy muy grande desde acá. Fueron altas peleas las que tuvimos. La verdad que me encantaron. Me encantaron las peleas. Y bueno, spam time, spam time. Abajo en la descripción, Discord. Discord de mi comunidad para que se vengan a unir. Por favor, vengan a unirse a la comunidad. Empezamos con Galbantula y él empieza con Ferrotorn. La vamos a cargar hasta el Bug Boss y tirárselo en toda la cara de ese Ferrotorn. Que la verdad me sorprendió la cantidad de daño que le hizo. Está bien que es a cero planta. Planta es débil a bicho. Pero pensé que le iba a sacar un poco menos. Sinceramente. Ahí me tira un latigazo. Lo cual, nada, lo aguantamos bastante bien con Galbantula. Y cambiamos rápidamente a nuestro Hitran para poder farmearlo. Nos tira Stunfish. Que Stunfish en otros videos me había dado bastantes dolores de cabeza. Bastante. Me la complicó bastante Stunfish. Es una cosa rarísima Stunfish. Es como que... No podés hacer así. No podés hacer así. Pero bueno. Nada. Tengo que armar uno y no tengo caramelos. Y tengo solamente dos. Y los dos son espantosos para PvP. Que nada. No voy a gastar caramelos raros en un Stunfish. Así que si alguien quiere. Alguien quiere hacer nueve peleas. O ocho peleas. O algunas peleas. Me contacta por Twitter. Me pasa los videos. Y yo le hago un video de Stunfish. Pero bueno. El que quiere. Si quieren. Me lo dejan en los comentarios. Se me hablan por Twitter. O se pueden meter al Discord también. Que está abajo también en la descripción. Me hablan por ahí. Y combinamos para que me pasen los videos. Y pueda hacerles el video correspondiente de Stunfish. Bueno. Acá cambiamos a Galvantula. Porque él nos cambió a Mantine. Vamos a usar un escudito. Para poder sacarle la máxima de vida posible. A ese Mantine. Sea Rayo Burbuja. O sea Arel Ace. Me iba a cubrir igual. Por el tema de que no podía tener tan poca vida. Galvantula. Porque le quería hacer toda la vida necesaria. Le dejamos un rojito. Ya no tiene escudo. Yo tengo un escudo con mi queridísimo y hermoso Ludicolo. Lo cual acá la dudo. Pero no. No me puedo arriesgar. Pero digo me voy a cubrir. Me voy a cubrir igual. Me bajó el ataque. No pasa absolutamente nada. Me hace el cambiazo a Stunfish. Pero yo rápido ahí la pensé bien. Y dije no. Acá me va a cambiar este. Me va a cambiar. Y le tiro todos los rayos bien en la cara a ese Stunfish. Y llegamos muy tranquilamente a esa otra energy bola. Pero ahí también me dijo Germán. No hablamos después por privado. Me dijo que tenía los cargados en la punta de los dedos. Y nos llevó a tirarlo. Y le gané por prioridad. Pero bueno. Acá pasamos con el entrenador Seven Gaff. Te mando un saludo y un abrazo. Desde acá. Muy buenas peleas también. GG. Le tiramos Ludicolo de Lead. Él me tira a Blaze Second. Acá digo bueno. Lo dejo para ver cómo se desempeña. Y digo bueno. Es un Blaze Kick. Pero de acá a la China. Me tira un Blaze Kick en la cara. Me lo aguanto bastante bien. Él me hace un cambio hace rápido. Yo le cambio a Hitran. Hitran no. Hitran no. Es G. Hitmore. Hitmore. Le cambiamos a Hitmore. Me lo voy a aprender. Me lo voy a aprender. ¿Por qué digo? No sé por qué digo Hitran. Pero bueno. Le terminamos farmeando al Galvantula ese. Con nuestro Hitmore. Le tiramos un Power Up Punch en toda la cara. A ese Blaze Second. La verdad que tuve que dejar esta pelea. Porque en la otra pelea me había tirado Whipping Bell. Que Whipping Bell no entra en la copa. No entra en la copa. Y la segunda. O sea. Esa fue la tercera. Y en la segunda me hice demasiadas cagadas. Y Ludicolo casi ni lucé. Así que no la puse porque no brillaba Ludicolo. Así que nada. Tuve que poner esta desgraciadamente. Pero bueno. Es la mejor de las tres que tuve. Me tira Shumplath. Acá ya nuestro Hitmore está bastante falopa. Está muy gusteado. Pero me lo termina matando igual. Pero le sacamos. Miren la cantidad de vida que le sacamos. Casi la mitad de vida. No tiramos a Ludicolo porque teníamos un Rayo Hielo preparadísimo. Para tirarle a ese Shumplath. Para sacarle el primer escudo. Y acá vamos a llegar a otro Rayo Hielo. No sé por qué él no tiró el ataque. Me quiso haber farmeado seguramente y no llegó. Pero bueno. Le gastamos los dos escudos. Y cambiamos rápidamente a nuestro Galvandula. Lo cual. Acá tenemos un escudo. Lo vamos a cubrir. Porque Saria Lace no nos mata. Pero nos saca vida. Bueno. Tiró Energibola. Está bien. Está bien. Está bien. Acá va a tirar otro. Otro cargado. Lo cual lo vamos a resistir bien. Porque tenemos mucha vida. Y es la Energibola de nueva cuentas. Y le vamos a tirar un Backbass. En toda la cara. A ese Shumplath. Y sí. Sí. De verdad. No me tiraron tanto Shumplath. En estas peleas. Ahora vamos a pasar con el entrenador. 3D. Chul. 3D Chul. Bienvenido al canal. También es la primera vez que apareces. Te mando un saludo muy grande desde acá. Empezamos de nuevo con nuestro queridísimo Ludicolo. Y me costó encontrarle un combo también al Ludicolo. Es como que medio raro. El combo que más encontré, por así decirlo, probando las peleas. Fue este. Ludicolo, Galvantula y Hitran. ¡Hitran no! ¡Hitmore! 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 Y me resultó bastante bien. La verdad que es un anti-meta bastante copado. A mí me terminó convenciendo dentro de todo. Así que ténganlo en cuenta para, si quieren hacer una pelea, un torneo anti-meta ahí para boludear. Métanlos a estos tres y van como trompados. Bueno, acá gastamos los dos, ambos escudos. Y yo quise cambiar ahí, pero dije... No, para, es un video de Ludicolo. Vamos a ver cuando se hace el hierbalazo. Nos tira el hierbalazo y lo aguantamos bastante bien, pero nos saca bastante. Acá nos hace un cambiazo rápido a Blaze Second. Y le tiramos un rayo hielo en toda la cara. Le sacamos bastante bien. Tiramos a nuestro queridísimo Macargo. Que ya se viene video de él, ya lo prometo. Se viene video de él en el próximo seguramente. Lo quise probar acá, para ir probándolo. Más que nada, le tiramos un overheat en toda la cara a ese... A ese credidic, lo cual no la va a contar. Pobrecito, no la cuenta. Pum, se va a tu casa. Nos vemos. Anda a tomar la leche y nos tira a Ferrotorn. Que acá, bueno, obviamente vamos a perder. Más que nada porque también bajamos el ataque y ya no tenemos escudos. Nos va a tirar un Power Whip y chau chau. Adiós. Le tiramos, creo que a Ludicolo. Creo que tiramos a Ludicolo. No, tiramos a nuestro queridísimo Galvántula. Le vamos a tirar un Buck Bass en toda la cara. Que ya vimos el daño que hace. Y acá, ningún ataque que tenga Ferrotorn nos mata de un solo ataque. Así que, es buena opción para... Si ahí llegan a ese lugar con un escudo. No se cubran porque no hace falta. Le tiramos más chispazos, más chispazos, más chispazos. Creo que... No, volteo, volteo cambio creo que es en español. Acá se lagué un poquitito, un poquitito. Pero bueno, pude llegar a hacer el cambio. Le hice el cambio. Me mata el Ludicolo. Y llego de nuevo a cuentas con nuestro queridísimo Galvántula. Y le matamos a ese Ferrotorn. Muy buenas peleas. Y bueno, ahora pasamos con el entrenador Awesome Silian. Ay, 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 me acaba de pasar algo brutal. Pero bueno, nada, puse una pelea que no iba y tuve que hacer un corte ahí, seguramente. Bueno, empezamos con Kindra. Empezamos con Kindra. Vamos a tirar un Octa Azúcar, farmando un poquito de más. Para tirarle a ese Echirrim. Y que... Ah, no se cubrió creo. Creo que no se cubrió, no lo vi. Ay, Dios mío. Esto debe estar grabando las casi once de la noche. No va, eh. Pero bueno, sí, se cubrió. Se cubrió el ataque. Nos va a tirar a Mantain. A nosotros cambiamos a nuestro queridísimo Ludicolo. Sí, sí, sí. Cambiamos a Ludicolo porque tiene Energibola. Y Energibola le saca bastante, bastante vida. Acá se da la Area Lace. O, bueno, a Volvin. Lo aguantamos bastante bien. Así que no hacía falta cubrir en esa parte. Le vamos a cargar una Energibola en toda la cara a ese Mantain. Le saca daño bastante, bastante considerable, sinceramente. Que ahora viéndolo bien, creo que sí tendría que haber cubierto. Así no me mataba a Ludicolo. Pero bueno. Bueno, en fin. Le tiramos a Kindra. Acá digo, bueno. Vamos a cubrir por la duda que sea Area Lace. Y que no me mate a Kindra. Pero no. Era Bubble Beam. Me guayteó bastante bien. Le terminamos farmeando a su Mantain. Le hacemos un cambio. Queremos hacer un cambiazo a nuestro queridísimo... ¿Kathorn? 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 Estas fueron las primeras peleas. Fue hasta donde encontré el coso, ¿no? El combo asesino de... 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 Si come todo el rayo solar, Kathorn. Le cargamos una Weather Ball hasta el excelente... A ese querido Blaze Again. Y yo mi Kathorn me lo tengo con doble ataque. Y no le voy a poner doble ataque. Me parece... No, no al pedo. Pero... No hace falta ponerle... De momento... De doble ataque a... A Kathorn. Además que está en 75k. Y es un bicho carísimo. Yo recomiendo... Pasárselo si tienen contras secundarias. Pasárselo desde ahí. Y acá, bueno. Vamos a ver si lo podemos farmear. Y sí. Lo terminamos farmeando. Y le queda el cherry matrás. Y... Ahí llegamos. Llegamos al Outgrace. Y le pegamos en toda la cara a ese... Esa... Solcito. Planta. Le tiramos ahí. Chao. A tu casa. Y... Tanto tomar la leche. Le dijo. Y ahora pasamos con la última pelea contra Lucas Chanta. Te mando... Lucas Chanta. Me encanta ese nick. Lucas Chanta. Un genial. Empezamos de nueva cuenta con nuestro querido Kindra. Le tiramos... Le tiramos... Abrimos la ventanita del candle. Para hacer un posible... Cambio. Porque no cambiaba el muchacho. No sé por qué no cambiaba. Y creo que tendría que haber cambiado. Obviamente no vamos a escudar. Porque es Waterball. Y sigue... Sigue ahí. Sigue ahí. Bueno. Sigue ahí. Bueno. Digo. Le tiramos el Octazucar. Ya que sigue ahí. Le tiramos el Octazucar. Se cubre. A ver. Gasta un escudito. Nos tira a Brelum. Brelum. Un Pokémon. Bueno. Eh... Eh... Lo dejo ahí. Yo no tengo ninguno que un hierbalazo. De... Abajo de 1500. Así que tendría que conseguir uno. Pero bueno. Eh... Le tiramos a Cafforn. Y lo baja muy tranquilamente. Nos tira a Whampert. Le vamos a cargar un... Un ataquecito de Waterball. Lo cargamos hasta el excelente. Usa su último escudito. No sé por qué uso dos escuditos. Sinceramente. No hacía falta usar el escudo. Pero bueno. Le... Acá. Ya está. Dejamos morir a Cafforn. Ya eso. Ya compré su cometido. Que fue bajar al Brelum. Nos hacemos un... Nos hacemos un super eficaz. Y acá tiramos a nuestro queridísimo... Ludicolito. Acá digo. Bueno. Voy a cubrir por no que sea... Slutswave. Justamente. Slutswave. Menos mal. ¿Qué cubrí? La pensé en no cubrir. Digo. No, no. Ya me comí muchas veces los baiteos. Así de... De esos de los ataques. Y nada. Pero bueno. Acá ya está la última pelea. Así que chicos. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Les mando un saludo a todos. Y nos vemos en el próximo video de Pokémon GO. Y los dejo con unas imágenes seguramente. De... De peleas. De peleas. Y... Y de partes donde Ludicolo no pudo entrar en este lado. Pero bueno. Los dejo acá. Muchas gracias. Y... Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!